Uno de los temas que más nos preguntan para poder mejorar en las organizaciones es el tema de indicadores. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto es lo que queremos platicarte el día de hoy. ¿Cuáles son los básicos de los indicadores? ¿Y cuál es la diferencia entre estar tomando datos y realmente poder convertir esos datos en información para la toma de decisiones y que no solamente estés tomando datos para hacer reportes? De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Básicos de indicadores y métricas de desempeño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en estos webinars que hacemos cada semana. El día de hoy vamos a hablar sobre los básicos de indicadores y métricas de desempeño desde una perspectiva práctica. Cosas que en la realidad nos preguntan muchísimo. Es decir, ¿qué indicadores debemos de utilizar? ¿Cómo los debemos de usar? ¿Qué gráficas recomiendas? ¿Qué datos hay que tomar? Y pues para nosotros es complicado responder eso cuando no conocemos tu empresa ni tus procesos. Pero una cosa que sí podemos decir es que se cometen hoy muchísimos errores en el ejercicio de toma de datos y de generación de indicadores. Obviamente hay una diferencia cuando los indicadores son de la alta dirección que se ve reflejado el estado de resultados, es decir, la parte de rentabilidad, todo lo que tiene que ver con finanzas, con dinero, con eficiencias, pues es lo que le preocupa a alguien que está en la alta dirección o en la alta gerencia. Sin embargo, ¿cómo traducir todo eso a los indicadores de los procesos que tú y yo hacemos todos los días? Es un reto que se llama despliegue de indicadores. Ya en otro webinar hablaremos de eso. Sin embargo, el día de hoy queremos centrarnos en una parte muy práctica que tiene que ver con indicadores KPIs, métricos o como tú les quieras llamar. A final de cuentas son variables que me ayudan a mí a saber el estado de un resultado o el estado de un proceso que va a definir un determinado resultado. Ese es básicamente el para qué estamos tomando datos. Entonces, en general, nosotros podríamos decir que los indicadores son una parte básica de todos nuestros procesos. Espero que puedas ver la lámina donde hay dos flechas. Yo preguntaría cuál de las dos líneas horizontales es más larga. ¿Tú qué opinas? ¿Cuántos de ustedes opinan que es más larga la línea de arriba que la línea de abajo? Sin contar las flechitas, las puntas de las flechitas. ¿O cuántos de ustedes dicen que es más larga la línea que está abajo con respecto a la de arriba? Y aunque no lo crean, en muchas organizaciones así se toman decisiones. Se hace una votación y unos dicen, bueno, pues para mí está más larga la de arriba que la de abajo y otros dicen, pues es la de abajo o la de arriba. Y en base a una simple votación se toma una decisión. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que hacer para saber cuál de las dos líneas es más larga? Si tú contestas es, pues hay que medirlas, estás en lo cierto. Yo sé que esta es una ilusión óptica y por lo tanto, pues pareciera que una es más larga que la otra, aunque las dos son iguales. Pero yo a propósito hice más larga una de las dos líneas y lo puedes ver en esta siguiente lámina. Aquí tú te das cuenta que la raya de arriba es más larga que la raya de abajo, pero para hacer eso, pues hay que ir a medirlo y la medición no necesariamente tiene que ser con una regla. Aquí simple y sencillamente con un rectángulo puedes demostrar que hay diferencia en la longitud de las dos líneas. Pero el punto es para que yo pueda tomar una decisión, no puedo necesariamente hacer solo una votación. Tengo que ir al lugar de los hechos y tengo que entender qué es lo que está pasando. Y en muchas de nuestras organizaciones hemos perdido esta habilidad de ir al lugar de los hechos y tomar los datos. Y una de las razones más frecuentes es que ya están diseñados los tableros que alguien diseñó en el pasado o que una empresa te diseñó en términos de gráficas y dashboards, como se dice ahora. Y estamos más preocupados por llenar esos tableros que por entender realmente lo que está pasando en nuestros procesos o nuestra rutina diaria. Entonces una primera pregunta sería por qué tengo que medir? Para qué tienes que medir las cosas? Bueno, pues una respuesta muy, muy fácil sería. Pues es que lo que no se mide, no se conoce, no se controla y no se puede mejorar. Es decir, lo que no mides no puedes gestionar. Y si no lo gestionas, quiere decir que no lo tienes estable y si no lo tienes estable, pues tampoco lo puedes mejorar. Digamos, una bonita respuesta en términos, digamos, de un porqué en términos de una definición operacional. Por lo tanto, requieres de medidas de desempeño o indicadores de control que te deben saber primero qué es lo que está pasando, si es una razón del proceso o es de variables ajenas al proceso y por lo tanto tienes que mejorar. En una cultura de mejora o de gestión, la verdad es que nosotros hablamos siempre de que hay que hablar basados en evidencias, pero también los médicos y cualquier profesión siempre te va a decir que no se puede tomar una decisión si no se conoce a fondo lo que está sucediendo o dónde están los hechos, dónde están los datos y para ello, bueno, pues habrá que medirlos, habrá que controlar la realidad, ¿verdad? Bueno, interpretarla primero y después controlarla a través de datos. Y esto, pues de manera obligada te lleva a tener indicadores y métricos que ayudan a conocer cuál es el estado de cómo están las cosas. Después te van a ayudar a saber si lo que estás mejorando te está ayudando realmente a verse en el proceso, en una reducción de costo, en un incremento de productividad, hacer más cosas en el mismo tiempo o hacerlas más rápido, ¿verdad? Tú ya vas traduciendo estos indicadores en elementos que te ayudan a medir el desempeño. Y para eso, pues se recomienda utilizar una serie de gráficas, ¿verdad? O diagramas, dependiendo del tipo de datos que tú tengas. Muchos de ustedes saben gráficas de pareto, histogramas, gráficas de control, gráficas de dispersión, entre muchas otras. Pero la clave no está en la herramienta. La clave está primero en los datos que tú estás tomando para entender lo que está sucediendo. En ese sentido, pues la realidad existe y se manifiesta en hechos. Hechos, hechos que yo puedo ver, escuchar, puedo tocar, puedo leer, a veces puedo saborear, ¿verdad? Y estos hechos, pues uno los debe de traducir en data, en datos. Datos que pueden ser numéricos o datos que pueden ser descripciones de lo que estás viendo. Hoy pueden ser fotos, videos, sonidos, ¿verdad? Hay muchas maneras de capturar lo que está sucediendo en términos de datos. Entonces, bueno, cuando yo estoy viendo la realidad, un proceso, estás viendo una situación, estás viendo una epidemia, pues lo primero que uno se pregunta es ¿qué es lo que quiero controlar? Y nos preguntan ¿qué datos sugiere usted que tomemos? Bueno, pues yo la verdad, la pregunta que siempre les recomiendo es que se hagan la pregunta ¿qué quieres saber? Porque dependiendo de lo que quieres saber, es el dato que tú deberías empezar a tomar. Repito, pueden ser datos numéricos, pueden ser narrativas, pueden ser fotos, pueden ser videos, sonidos. Hoy hay muchísimas maneras, simple y sencillamente con tu teléfono celular o móvil, de capturar una serie de datos que, pues hace 20 años no se podía. Ahora, una vez que tienes una serie de datos, nos vamos a encontrar a personas que dicen ya tengo los datos, pero no hacen nada con ellos y no entienden el dicho que dice más vale una imagen que mil palabras. Yo diría más vale una gráfica que mil números. Y entonces la pregunta que nos hacen es ¿qué técnica me recomienda que use para estos datos? No hay una respuesta única. La pregunta mágica es ¿qué quieres saber? Si lo que quieres saber son cómo se descompone todo en partes, bueno, hay un grupo de herramientas que te puede ayudar para eso. Las gráficas de pastel, las gráficas de pareto, entre otras. Pero también puedes hacer estratificaciones con histogramas, con gráficas de control y con otras herramientas más. Una vez que tienes los datos y aplicas una serie de herramientas, si tienes datos que no son numéricos y no son descriptivos, pues no les llamamos gráficas, les decimos diagramas. ¿Cómo puedes tú a través de un diagrama? Pues consolidar, agrupar, categorizar una serie de datos que son palabras, opiniones o que salen de una lluvia de ideas o de una encuesta. Una vez que organizas, pues lo que tendrías que hacer es pues interpretar lo que estás viendo en ese diagrama. Estás interpretando lo que ves en esa gráfica y esa interpretación, verdad? Uno lo tiene que estar comparando contra lo que quería saber, a ver si estás obteniendo la información que es la que necesitas para tomar una decisión. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque pues todos sabemos hacer gráficas, todos aprendemos a hacer diagramas, pero a la hora de hacer un reporte, simple y sencillamente ponemos la gráfica, pero no ponemos la explicación de lo que es esa gráfica, de lo que se interpreta y de las consecuencias que tiene el estar viendo la información que se interpreta de esa gráfica. Entonces yo te recomiendo que cada vez que hagas un reporte y tengas una gráfica, un diagrama, por favor ponle un campo abajo en donde expliques lo que se debe de interpretar de esa gráfica y las consecuencias de eso. Esto nos lleva a que pues en la realidad, como ya lo he dicho, hay hechos que uno va traduciendo a través de datos, datos que pueden ser números que se miden o se cuentan. Y bueno, pues las herramientas más comunes son las estadísticas. Estas te ayudan a organizar para generar información para la toma de decisión. Pero en la práctica también existen las lluvias de ideas, existen encuestas, análisis de observación, cualitativo. Y entonces lo que tienes como una base de datos no son números, son ideas, opiniones, reflexiones, descripciones, evaluaciones. ¿Verdad? Son palabras. Y estas palabras, bueno, pues habría que organizarlas para tomar decisiones. Y estas son herramientas que se llaman herramientas administrativas, básicamente las que son diagramas. Pero en la práctica de la mejora existen tanto herramientas estadísticas como herramientas que se llaman herramientas de planeación o herramientas gerenciales que se utilizan para la organización de datos descriptivos. Esto nos lleva a que pues tenemos un conjunto de herramientas más allá de las herramientas estadísticas para poder estar organizando datos, categorizando, estratificando, analizando, tanto de dato numérico como de dato descriptivo. Esto es algo que no se te debe de olvidar. Por lo tanto, puedes tener indicadores de los dos tipos. No solamente hay indicadores números, sino también hay indicadores que van monitoreando la evolución de las descripciones, de lo que la gente opina, de lo que la gente dice, la taxonomía en términos de cómo agrupas tus datos. En ese sentido, pues hacemos hincapié en tres cosas. Los datos que tomas pueden tener tres objetivos. El primer objetivo es el dato de análisis. El objetivo de analizar algo es porque quiere saber qué está pasando. Un médico te puede mandar a hacer una serie de análisis clínicos porque lo que quiere saber es qué enfermedad tienes o qué tipo de patología traes. Pero también cuando nosotros vamos al lugar de los hechos y vamos a tomar datos o estamos haciendo gráficas con las bases de datos de la organización, pues el primer objetivo es responder qué pasa. Estos se llaman datos para un análisis. El objetivo es analizar una situación y entender comúnmente la causa raíz. Pero una vez que mejoras, pues tú lo que quisieras es no regresar al estado primitivo donde te vuelves a equivocar. Y entonces, así como el médico te dice ahora cada seis meses o cada año, pues vuélvete a tomar estos análisis clínicos. Ya no son para saber qué tienes, es para saber si estás bajo control. Y esto se llama el monitoreo de una determinada situación. Mismos datos, misma manera de tomar los datos, pero ya no son para saber qué tienes, sino para saber si sigues, dónde debes de estar. Entonces aquí el objetivo se llama el objetivo para mantener controlada una situación o para saber si el proceso está bajo control. Y bueno, pues como dice un dicho en México, no hay que ser juez y parte de algo. Pues a veces el objetivo de tomar datos es que tú no puedes ser el que toma los datos y el que dice que están bien. Por lo tanto, hay un objetivo que se llama de inspección o de certificación, que normalmente se le paga a un externo que sea el que tome los datos y él sea el que dé fe o dé la evidencia o certifique que efectivamente esos datos que se están tomando en la organización cumplen, ya sea con una norma o cumplen en términos de los resultados con un determinado cumplimiento a una especificación o a una normativa. Entonces hay tres objetivos del por qué tienes que tomar datos. Y cuando uno habla de mejora continua, casi siempre hablan de datos para el análisis. Pero se nos olvida estar hablando que ahora estos datos, una vez mejorada la situación, son datos de control. Y bueno, en casos muy particulares, también existen los datos de inspección, que sería cómo voy saliendo en mis auditorías internas, en mis auditorías externas, en las auditorías del cliente. Entonces, repito, mismos datos, misma manera de medirlos, pero es un tercero que es el que está tomando estos datos en el caso de la inspección. Cuando estamos hablando ya de datos que se han traducido a números, pues normalmente vale la pena que recuerdes que todos los indicadores de dato numérico normalmente los podemos clasificar. Voy a hablar de los dos grandes grupos, los datos continuos o los datos discretos. Los datos continuos se llaman así porque la escala de medición es una escala continua. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa el dato que tengas, siempre lo vas a poder ubicar en alguna escala. Por ejemplo, metro, kilómetro, segundo, sistema inglés. No importa la longitud de una mesa o la longitud de una distancia que tú has corrido o has recorrido, pues siempre se va a poder dar ese dato, ya sea en metros, en centímetros, en milímetros o con mayor número de decimales. La escala es continua. Tú puedes siempre saber en dónde estás. Sin embargo, existe otro tipo de datos que se llaman datos discretos o comúnmente llamado datos discretos. Y estos datos discretos normalmente, para hablarlo así, son números enteros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Está bien? O podrían ser no de gente de uno en uno, pero bueno, los números pares van de dos en dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. También existen escalas de dos en dos, los pares o los impares. Uno, tres, cinco, siete. Esto lo que quiere decir es que entre uno y dos no hay ningún dato. Cuando uno dice cuántas mesas hay en este salón. Bueno, en este salón hay 20 mesas. Bueno, o hay 20 o hay 18 o hay 19 o hay 23. Pero no existe en la realidad cuando tú digas, bueno, es que en promedio en este salón, verdad, las veces que he ido a medir el promedio es que hay 21.8 mesas. No existe 21.8 mesas o hay 21 o hay 22. Entonces, cuando hablas del promedio, tendrías que decir, bueno, en la tendencia central o el promedio de cuando vamos a visitar este salón es que siempre hay entre 21 y 22 sillas. Esa sería la manera más correcta de decir las cosas. Igual cuando hablas de número de goles, verdad? También el número de goles que se han metido en esta temporada por este equipo, por este jugador no tiene decimales o ha metido en promedio dos o tres goles, pero no 2.25. Entonces, esto que estoy explicando ahorita te tiene que a ti ayudar a entender que a veces los dashboards y los tableros que tenemos no tiene sentido poner el promedio porque no existe el promedio cuando estás hablando de datos, el promedio con decimales, cuando estamos hablando de datos discretos. Los datos discretos se llaman así porque son escalas que normalmente no son continuas. Entre el 1 y el 2 no hay nada. En los números pares, entre el 2 y el 4 no hay nada. O es 2, o es 4, o es 6, 8, 10 en su escala. Algunos dicen que los datos continuos se miden y los datos discretos se cuentan, pero esto no necesariamente aplica. Por ejemplo, en la escala de dinero, en la escala de finanzas, pues el dinero se cuenta porque así se dice en la mayoría de los idiomas. El dinero se cuenta, pero esto seguramente viene de una época en donde que el dinero no era plástico, no era papel. Estabas hablando de que el dinero era número de cosas que intercambiabas. Por lo tanto, era importante saber cuántas monedas tengo y en ese sentido es como en la gramática todo se ha vuelto cuánto dinero tienes, cuenta tu dinero. Pero hoy la verdad es que el dinero, pues el tipo de cambio tiene cuatro decimales, ¿verdad? Para pasar de dólares a pesos o de pesos a yenes. Entonces es una demostración de que la escala monetaria hoy es una escala continua, salvo que tú preguntes cuántos billetes traigo en mi bolsa. Ese sí es un dato discreto, porque es cuántos papeles traigo, cuántas monedas tengo. Pero si tú preguntas cuánto dinero traes o cuánto dinero tienes en el banco, pues ese dato normalmente hoy tendríamos que decir que es un dato continuo. Y esto lo estoy mencionando no por tratar de dar una clase, sino para que todos entendamos la importancia que tiene el estar cuestionando los indicadores que tienes en tu organización y ver si tiene o no sentido estar calculando, por ejemplo, un promedio o estar tomando decisiones basado en un promedio cuando los datos son discretos. Ojo, mucho ojo con esto. Entonces, ¿qué es un indicador o qué es un métrico de desempeño? Así muy rápidamente, ¿no? Pues un indicador de desempeño es la representación gráfica del resultado de un métrico, pues a lo largo del tiempo, de preferencia, señalando obviamente sus unidades, ¿no? Kilo, distancia, dinero, frecuencia, número de veces, periodo, fórmula y, si fuera necesario, poner una especificación o una meta dentro de la gráfica. Es decir, la diferencia entre un indicador y un métrico, que básicamente es una variable que puede gestionarse o que te guía para la toma de acción, es que el métrico es básicamente el factor o la variable y el indicador es cuando ya conviertes ese métrico con más, lo adornas ya porque ya tiene una gráfica, ya tiene responsables, ya tiene inclusive planes de contingencia, es lo que ya llamas un indicador. Pero si tú, pues, utilizas indistintamente indicador o métrico, la verdad es que no creo que haya mayor tema. Pero un indicador, repito, está mucho más lleno. Es decir, es cuando ya un métrico tiene asociada una gráfica, tiene tal vez una meta, tiene ya un responsable de quién lo mide, cómo se mide. O sea, ya está un poquito más, más adornado la variable en sí. Y hoy un indicador de desempeño, pues pueden ser indicadores o métricas que indican el resultado de algo, el resultado de haber realizado un proceso, el resultado de haber invertido en algo. Y entonces cuál fue el desempeño de esa inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, por decirlo de esa manera. Deben de indicar el resultado de algunas acciones, atributos de los entregables, deben de ser también el reflejo de evaluaciones de los que reciben dichos entregables. Es decir, pues hay muchísimos indicadores o métricas, tanto en tu proceso, de tus proveedores, de tus clientes, de tus jefes o de tus subordinados. Es decir, va a depender de lo que estés midiendo. Pero en general, cuando uno habla de evaluación del desempeño, es porque hay implícito un proceso y bueno, pues se utiliza mucho la cadena básica que hay que tener claro. Proveedor, insumo, proceso, producto y cliente como, como, como tema de decir, bueno, después de haber ejecutado un proceso, cómo fue su desempeño? Hay muchísimas maneras de describirlo. Yo básicamente te voy a decir que los métricos, pues deberían de ser medibles, se deben de poder expresar de manera cuantitativa, tiempo, dinero, frecuencia, pérdida, pero que además tú entiendas qué es lo que estás midiendo. Es decir, nos gusta muchísimo usar porcentajes, pero luego cuando uno pregunta y ese porcentaje es el porcentaje de qué, qué estás dividiendo entre qué y por qué lo hiciste porcentaje y no está el dato tal cual, pues muchos no saben contestar esa pregunta. Quiere decir que si lo miden, pero no lo entienden. Entonces tienen que ser medibles, pero también tienen que entender todos el por qué existe ese métrico, cómo se mide y por qué se mide de la manera en que se está midiendo. Debe de ser relevante, por supuesto, en el sentido de que está vinculado a una toma de decisión. Es decir, el estar dentro de parámetro, el estar dentro de especificación, pues debe de tener un una obligación en términos de qué decisión vas a tomar. Debe de ser oportuno, creíble y aceptado. Es decir, en qué frecuencia se está tomando ese indicador y si vale la pena estarlo midiendo tal y como lo estás haciendo. No nada más para hacer reportes. Miren, muchísimos de los indicadores que vivimos, yo cuando pregunto en alguna organización les digo y este dato cada cuando lo miden. Y me dicen, no, este se mide cada dos horas. Cada cuando lo reportan. Ah, pues se hace un reporte a la semana. Bueno, pues entonces todo mundo vive con ese reporte de la semana, pero no entiende que podría estar tomando decisiones cada dos horas. Si la medición de cada dos horas le genera una no conformidad o hay una tendencia que no es la que te gusta. Pero estamos ya muy acostumbrados a tomar datos solo para hacer reportes. Y esto es un tema que tenemos que reflexionar muy bien. Es decir, no estamos tomando los datos en los tiempos que son oportunos. El crecimiento, por ejemplo, microbacterial, ¿no? Que puede crecer en las primeras tres, cuatro o cinco horas, pero de manera exponencial. Y las muestras que se toman en una empresa o en tu empresa, las estás tomando cada turno, cada turno de ocho horas. Pues la verdad es que difícilmente vas a poder encontrar dónde está el problema en términos de una contaminación. Entonces hay que cuestionar no solamente el indicador, sino cada cuando se mide, por qué se mide y por qué se reporta de la manera en que se hace. Seguramente vas a entender porque en tu organización seguramente hay muchísimos indicadores que se reportan mensualmente. Y es hasta que tienes el dato mensual que decides arrancar un proyecto. Cuando ese dato a lo mejor se toma cada dos horas, en el ejemplo que estoy dando. Entonces hay que cuestionar ese tipo de cosas en los indicadores. Obviamente los indicadores tienen que ser verificables, deben de ser observables, deben de ser auditables. Es decir, si alguien quisiera repetir lo que tú estás midiendo de alguna forma, ¿verdad? Como en investigación, pues lo puede hacer, lo puede replicar, puede ver si la manera en que tú lo estás haciendo lo puede hacer cualquier otra persona. Deben de, debes de entender si ese dato que estás tomando lo estás reflejando de manera estática y dinámica. Eso les voy a poner algunos ejemplos al rato en este webinar, pero estamos muy acostumbrados a hacer puras gráficas estáticas, digo yo, gráficas de pastel, gráficas de barras, gráficas de pareto que son buenas, pero no te saben decir si hay o no hay una tendencia, si va para arriba, si va para abajo, si la variación existe, no existe, si se ha mantenido a lo largo del tiempo o no, porque no existe una gráfica de líneas, una serie de tiempo que estas ya serían más dinámicas. Entonces, ese indicador que tú estás midiendo es suficiente con una gráfica estática o necesitarías también ese indicador, estarlo monitoreando a lo largo del tiempo, que ya sería algo dinámico. Y viera que no tenemos ni siquiera en la descripción operacional de los indicadores el método en el que conviene tenerlo graficado por el tipo de decisiones que quieres tomar. Los indicadores también tienen que ser costo efectivos. En México decimos que no salga más caro el caldo que las albóndigas, es decir, no salga más caro la medición que lo que vas a obtener gracias a esa medición. Y esto, pues, debe de elegirse en términos del proceso. Es decir, hay que preguntarle a las personas que viven los procesos si la manera en que uno está decidiendo qué se debe medir y cómo se debe de medir, pues, realmente agrega valor y no les quita mucho tiempo, ¿no? Yo siempre, cuando platico, digo, bueno, a todos nos gusta el café calientito, una sopa calientita, ¿verdad? Un chocolate calientito. Pero yo nunca he visto en un restaurante que me metan un termómetro al café y me digan su café está caliente. Digo, hay otras maneras de poder garantizar que el café, la sopa, un caldo o un chocolate están calientes. Entonces, no necesariamente el indicador es la temperatura, que sería un dato que nunca se toma para garantizar que algo está caliente. Y siempre tiene que, uno cuando mide algo, tiene que saber a dónde está alineado ese indicador. Es decir, si este indicador se cumple, luego entonces, ¿a qué otros indicadores beneficia? Esto genera mucha articulación en las organizaciones, sobre todo si son, si uno está midiendo defectos, conformidades, eficiencia, ¿verdad? Pérdidas. Bueno, ¿cuál es la relación de esto con los costos y estos costos con la utilidad, la utilidad financiera de la organización? Entonces, pues para hablar así en la práctica, un indicador o medida de desempeño, pues normalmente tiene que contemplar es primero, ¿qué quieres saber? ¿Y por qué quieres saber eso? Es decir, ¿cuál es el objetivo de estar tomando ese dato, ese indicador? Pues entonces, ¿cuál es la variable? El métrico, ¿verdad? El elemento de control o el atributo, porque pueden ser características que estás monitoreando con una cámara, con un video, ¿verdad? ¿Cuál es ese factor? Y luego, ¿dónde es el lugar donde se debe de medir? ¿Cómo se debe de medir? ¿Verdad? ¿Cómo se debe de analizar? ¿Cómo se debe registrar? ¿Cómo se debe de graficar? Todo eso tiene que estar definido. Y bueno, si ese indicador tuviera que cumplir un estándar, una especificación, un requerimiento del cliente, bueno, pues ese indicador tiene una especificación, tiene una tolerancia para que se pueda decidir si es conforme o es no conforme, o se cumplió la meta o si sobrepasó la meta. Vamos, ¿cuántos de nosotros no estamos acostumbrados a hablar de quejas del cliente, por ejemplo? Vamos a ponerles unos ejemplos de lo que sería un indicador que se toma, pero el indicador se grafica o se reporta de manera estática. Aquí no hay ni bueno ni malo. Lo importante es que ustedes entiendan las diferencias entre una gráfica de líneas y una gráfica estática. Bueno, pues muchos dashboards, muchos tableros, pizarrones, electrónicos, inclusive nos encantan o al que diseñó los tableros le encantan las gráficas de pastel y entonces sale este producto no conforme. Y al menos tú puedes saber de todos los productos que tú haces, cuál es el producto que más rechazo tiene, que más no conformidades presenta. Es muy común, todas las organizaciones lo tienen. El bien a la primera, pues, que no se cumplió y pues en qué producto fue. Ese sería el ejemplo que estás viendo. Pero también tú sabes que en esa semana o en ese mes pues se dieron una serie de defectos. Entonces, bueno, también sale la gráfica de los defectos. ¿Cuántos defectos tuve en ese tiempo, en esa semana o en ese mes? Y por otro lado, también ese mismo dato nos lo dan por tipo de envase. Este es un ejemplo de una organización, puede ser comida, en donde es el mismo producto, pero lo están envasando en bolsas chiquitas, bolsas medianas y bolsas grandes. Y entonces en la no conformidad se da más en las bolsas chiquitas o en las bolsas grandes. En la primera gráfica es si eran cacahuates, si eran papas, si eran chicharrones. En la segunda gráfica es de qué se está quejando el cliente o de por qué se llama, qué tipo de defecto presenta el producto. Y la tercera es si la bolsa es chica, mediana o grande. Y ustedes dirán, oye, pues está muy bien hecha la gráfica. Bueno, sí está muy bien hecha la gráfica hasta que yo te digo lo siguiente. No todos los defectos aparecen en todos los productos. Y no todos los productos se envasan en los tres tamaños de los envases. Entonces, el estarnos presentando solamente el problema en tres perspectivas, pero que además están relacionadas entre ellas, carece de sentido práctico. La verdad es que si no todos los productos tienen los mismos defectos y no todos los productos utilizan los mismos envases, todos los envases, pues no puedes estar comparando de la manera en la que están estas tres gráficas. Tendrías primero en un ejemplo que ver cuál es el producto que más problemas tiene, ¿verdad? Y en base a esto dirías, bueno, pues si yo veo el número de quejas, 106 quejas de producto no conforme y el producto uno es el que más no conformidades presenta, tú dirías, bueno, ahora sí, en un segundo, en un despliegue, en un drill down, ahora lo voy a hacer por envase. Entonces, este producto, que es el número uno, lo estoy envasando en diferentes tamaños, cuatro tamaños y el tamaño que más problemas presenta es precisamente el envase número uno. Aquí yo tengo 40 no conformidades de las 50 que tenía yo al inicio. Y si luego analizo cada uno de las no conformidades de los productos no conformes, a lo mejor voy a llegar a una gráfica donde me dice es que tengo 57 defectos o errores o fallas. Lo primero que deberías de darte cuenta es que solo tenías 40 no conformidades, pero estabas reportando 57 defectos o fallas. Entonces, esto lo que quiere decir es que hay un defecto que es muy frecuente. Tienes 40 defectos de 57, pero lo más importante es entender que un solo producto no conforme podría tener más de un defecto. Y esa es la única explicación, porque cuando desdoblas de 40 productos no conformes, encontraste 57 defectos. Esta reflexión, créeme, no la podemos ver en todas las organizaciones, porque seguimos nada más graficando como con los pasteles que enseñamos en nuestra explicación anterior. Entonces es muy importante que tengas una conciencia estadística. Yo te invito a que veas nuestros webinars que dicen pensamiento estadístico, se llaman pensamiento estadístico para la selección de un problema y pensamiento estadístico para el análisis de causa. Pero estamos enriqueciendo diversos webinars también en este tema de por qué tenemos que fortalecer el pensamiento estadístico en todo nuestro personal, todo el personal, todo el personal, no nada más directores, ingenieros o mandos intermedios. Ahora, muchos hacen siempre gráficas de número de errores, número de productos con defecto, número de lotes, número de envases. Todo lo hacemos, pero basamos solamente en frecuencia, es decir, número de veces. En este ejemplo, 188 producto no conforme, ¿verdad? O por tipo de no conformidad. Pero ¿qué pasa si yo tengo un costo diferente por tipo de no conformidad? Es decir, que no todos los detalles o los errores que cometo tienen el mismo costo. Entonces, 188 errores, cuando lo hago ahora en una gráfica de pareto de dinero, resulta que son 3,349 miles de pesos. Pero lo primero que tú te das cuenta en esta gráfica es que no necesariamente el error que más ocurre es el que más te cuesta. Entonces, el poder diseñar tableros que generen información que a ti te ayude a tomar mejores decisiones no necesita herramientas muy complicadas. Lo que necesita es que tú estés pensando, ¿qué quieres saber? ¿Quieres saber el que más ocurre? ¿Quieres saber dónde estoy perdiendo más dinero? ¿Quieres saber dónde se le invierte más tiempo? ¿Quieres saber cuál es el producto que más retrabajos te da? ¿Cuál es la duración de un retrabajo y por lo tanto que no agrega valor? Hay muchas, muchas preguntas que nuestro personal, el 80%, que está en piso, que está en contacto directo con los procesos, ya sea de servicio o de operación, de mantenimiento, de TI, deberían de estarse haciendo todos los días, más que estarse preocupando de cuál es el mejor indicador para hacer un reporte mensual. Cosa que a mí me parece verdaderamente ridículo. Digo, está bien para hacer reportes, pero no necesariamente para tomar las mejores decisiones. Ahora, vamos a suponer que seguimos en las gráficas estáticas. De la misma manera en la que hicimos el desglose de no conformidad, tipo de producto a tipo de no conformidad y luego por tipo de defecto, esto se le llama el uso inteligente de la estratificación para ir haciendo un drill down o un despliegue o desdoble del gran problema hacia los elementos clave. En este ejemplo que tú puedes ver, pues en el primer pareto, yo quiero saber el ABC de mis errores o de mis productos no conformes. Aquí escojo el tipo A, el error tipo A. De todos los errores A, que son 40, ahora hago un segundo pareto, donde el total son 40 y ahora lo veo por tipo de defecto tipo A, A1, A2, A3 y pues ahí saco mi estratificación. Y en una tercera estratificación, si es que tengo los datos, entonces podría yo dividir el A1, que es el que más ocurre, por tipo A1, A1, A2, A1, A3. Yo sé que suena así muy técnico lo que estoy diciendo, pero lo puedes ver en esta gráfica. Al menos estás utilizando inteligentemente el despliegue de ese indicador grandote en sus diferentes componentes, dependiendo de cómo se va generando. Esto es lo que se llama una mayor profundidad, lo que se llama también mayor granularidad de los datos que tienes. Entonces, una pregunta de qué quiero saber, sí se vale decir, oye, pero la no conformidad tipo A se puede dar en diferentes errores tipo A, se puede dar en diferentes envases, se puede dar en diferentes turnos, se puede dar en diferentes plantas. Entonces ya estás haciendo un despliegue de lo que era un problemota, ahora en problemas más pequeños. Hasta aquí sería una visualización, digamos, estática. Pero qué pasa cuando además de las visualizaciones estáticas, tú empiezas a utilizar el tiempo, que para mí es muy importante que los indicadores siempre tengas indicadores que puedas monitorear a lo largo del tiempo, es decir, longitudinalmente a lo largo del tiempo, que tú puedas decir cómo estaba la situación, cómo evolucionó la solución o bueno, el problema, perdón, cuando estábamos resolviéndolo, cómo terminó el problema con las mejoras que hicimos, el famoso antes, durante y después. Y además, si es una gráfica, una variable que tú propusiste como una mejora, pues ahora ya se lleva, antes no se medía, ahora se mide y puedes estar llevando ahora monitoreo y control. Este tipo de gráficas son muy bonitas y pareciera mentira, pero en muchos dashboards y pizarrones no se ven estas gráficas que te dan una idea de cómo está evolucionando un determinado fenómeno. Ahora, si además de todo esto no nada más quieres ver si va para arriba o va para abajo, sino lo que te interesa es, y eso siempre lo hemos recomendado, siempre que estés analizando un proceso tienes que tomar en cuenta la tendencia central, puede ser el promedio, puede ser la mediana, el indicador, el descriptivo que tú utilices, mejor conocidos como el centro, el centro de la distribución, pero también te interesa el ancho. Entonces, en la siguiente gráfica tú puedes ver que a lo mejor el promedio no cambia, no cambia, pero gracias a tus mejoras lo que sí ha cambiado es la dispersión, es decir, has logrado reducir la distancia que hay entre el valor más grande y los valores más pequeños, es decir, si hay una mejora y estas mejoras son muy valiosas porque están asociadas a que tú has encontrado nuevas variables de control del proceso. Pero esta es una diferencia importante del por qué recomendamos que estés tomando siempre datos no solo estáticos, sino también datos dinámicos, es decir, gráficas estáticas, perdón, y gráficas a nivel estática. En base a todo lo que he dicho, no? Pues siempre es muy importante recalcar que cuando una un equipo o una persona va a enfrentar un problema, va a utilizar datos, va a utilizar gráficas estáticas, ojalá utilice gráficas dinámicas, pero que también tenga conciencia de que un dato no es todo, que un promedio de un conjunto de datos tampoco es todo. Es necesario ver las gráficas donde se ven todos los datos, por ejemplo, un histograma, pero en el en el ejemplo que estamos viendo ahorita sería un tiro al blanco. Porque es muy importante entender que hay diferentes naturalezas u orígenes del problema que estás viviendo. Este es el problema tipo uno y lo hemos mencionado en otros webinars, pero espero tenga mayor sentido y que estamos hablando de indicadores. El indicador a veces le ponemos cuál debe ser la especificación, cuál debe de ser la tolerancia superior e inferior, pero no ponemos cada cuándo se debe medir cuántos datos tiene que tomar, cómo va a ser esa toma de datos de esa muestra. Tú aquí puedes ver que esta naturaleza es la que se conoce como una desviación y que en esta desviación hay un disparo que está fuera del del de la meta, no está fuera de la diana donde debe de pegarle el que está disparando y por lo tanto te das cuenta que hay una dispersión y esa dispersión tiene una tendencia central o un promedio y esa tendencia central pues no le está atinando al centro. Pero qué opinas de este segundo caso? También hay un disparo fuera del tiro al blanco, fuera de la diana. Se parece mucho al disparo que está fuera del tipo uno. Sin embargo, la distribución o la variación o la dispersión de los disparos es totalmente diferente al tipo uno. Es decir, la naturaleza del problema uno y del problema dos son diferentes y eso no lo puedes ver en un pareto. No necesariamente lo puedes ver tan rápido en una gráfica de líneas o una gráfica de control. Tendrías necesariamente que hacer un histograma. Ahorita por cuestiones más gráficas lo hacemos con un tiro al blanco. Y qué pasa si te encuentras con otro tipo de proceso como el que ves en el número tres? Los dos disparos que están afuera, pues se parecen a los del tipo uno y tipo dos. Sin embargo, la distribución de los disparos en el caso tres es extraordinaria. Es decir, el proceso está muy bien. Por qué hacemos esta diferencia? Es que en el caso tres tú no tienes que mejorar el proceso. Lo que tienes que hacer es ir a analizar esos que se llaman outliers, casos atípicos. Verdad? Puntos que son eventos extraordinarios. Pero el proceso en general, en el caso tres está muy bien. Esto es muy importante cuando tú estás hablando de indicadores. Tienes que tener muy claro esto que estamos platicando. Ahora si lo vemos ya como si fuera un histograma, aunque aquí está como unas campanitas, pues hay una gran diferencia en el tipo uno que se llama desviación o descentrado. El tipo dos, que es un problema de variación, dispersión. O sea, está muy para arriba, para abajo, para los lados, al centro. Y el tipo 13, en donde el proceso es extraordinariamente bueno y solamente hay eventos aislados que se llaman outliers o casos atípicos. Muy pocas organizaciones cuando leen los reportes semanales o reportes mensuales se hacen la pregunta qué tipo de problema estoy viendo. Es un problema de dispersión. Uno es un problema de variación. Dos o es un problema de casos anormales o extraordinarios o atípicos casos de anormalidad. Tipo tres. Y créanme que esto es sumamente importante. Qué quieres saber? Es una pregunta sumamente estratégica desde que vas a tomar los datos, desde que vas a graficar y desde la forma en la que vas a convertir esos datos en información para la toma de decisiones. Algunos errores entonces comunes en el uso de indicadores simétricos en todas las organizaciones es que hay indicadores sin claridad, es decir, se toman, pero no se saben por qué se toman. No se sabe cómo una persona los toma de manera diferente que otra. Dos se miden solo para hacer reportes, pero no se toman decisiones en tiempo real. Y en tiempo real no quiere decir que si el reporte es semanal, tomes decisiones semanales. El reporte puede ser semanal, pero si los datos se toman cada dos horas, entonces pues qué tipo de decisiones podrías tomar cada dos horas? Quien toma la medición no entiende el indicador. Esto es muy común. Se le dijo a la persona que hiciera una gráfica de control, que tome los datos, que llene la hoja y que si encuentra algo que está diferente, toque un botón o se prenda un foquito para que venga el experto a arreglar el tema. Errores en la medición es la frecuencia de medición del proceso que no corresponde a la periodicidad del reporte, que ya lo hemos dicho. Procesos que se monitorean o se miden cada dos horas y tu reporte es mensual. No sirve. El indicador que se reporta no sirve. No sirve en términos de toma de decisión. La decisión tiene que ser en las unidades en las que se está tomando el dato en el proceso, que normalmente no lo toma un director. Es un dato que está tomando una persona que está en contacto con el proceso directo. En muchas reuniones hay indicadores que se les ocurren a los jefes que sería bueno que la empresa los tuviera. Pero cuando van a piso se dan cuenta que ese indicador hoy no se toma. No hay manera de sacar eso. Esto lo que hace es que las personas que hacen los reportes le dediquen horas a generar reportes con datos que están tomando nuevos para poder hacer el reporte. Pero cuando ese reporte que se hace una vez al mes se le pide a la gente que lo haga todos los días, es imposible porque es un dato que no está tomando el proceso rutinariamente. El reporte se hacía porque se le dedicaba tiempos extras para sacar esos datos. Pero el problema es que no lo está tomando la empresa como tal. Entonces primero demuestran que ese dato hay que tomarlo, ese indicador y después entonces pidan los reportes. Luego hay paralelismo. El paralelismo es que se usa una base de datos original para ciertos reportes y el uso del Excel o de una hoja de cálculo de alguien que ya lo modificó y lo está aplicando a su modo para generar otra base de datos. Entonces ya las gráficas que estamos viendo en un pizarrón no sabemos si son los datos de la base de datos original o son de una base de datos paralela. Se modifica la paralela, pero no se está modificando la base de datos original. Tengan mucho cuidado. Ahora hay indicadores que se miden, pero pues nadie los ni los hace reporte, ni los revisa, ni toman decisión. Y finalmente, pues los errores comunes es que hay un desconocimiento básico de estadística y de los estadísticos básicos de centro y de dispersión. Entonces, pues tomas datos, haces reportes, pero no entiendes que hay datos continuos, discretos. No sabes la diferencia entre una gráfica estática y una dinámica y lo estás haciendo como robot. Hoy estamos viviendo una época en donde pues se le enseña a las personas a llenar formatos, pero no necesariamente las personas saben para qué están llenando ese formato y si lo están llenando de manera correcta. Ojo, entonces entra dentro de los errores en el uso de indicadores y métricos. ¿Qué quieres saber? Es la pregunta clave. ¿Qué quieres saber de un determinado proceso? ¿Qué tipo de datos son los que deberías de tomar? ¿Qué tipo de tratamiento les vas a dar para organizar los gráficos, diagramas? ¿Cuál va a ser la frecuencia? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a reportar? Y cuestionar si es que hoy estás solamente llenando puros reportes. Miren, existen indicadores como estos en donde pues un director dice vamos a incrementar las ventas, pero como tiene tres regiones, pues tiene metas por región. Entonces vamos a incrementar las ventas en la región 1, 2 y 3. La suma de las incremento de ventas va a incrementar las ventas totales. Igual en cada región tiene sucursales y entonces pareciera que la gran estrategia sigue siendo incrementar ventas, incrementar ventas a nivel directivo, incrementar ventas a nivel regional, incrementar ventas a nivel de la sucursal. Díganme ustedes si hay una traducción de qué sacomos ahí, si hay una traducción en cuál es el objetivo, que son ventas a las estrategias que vas a seguir para incrementar las ventas. Es decir, el indicador es el mismo, sigue siendo ventas, ventas. No se está traduciendo ventas en indicadores de un proceso que va a ser el cómo lograr el incremento de las ventas. Esto es un error en términos de manejo del indicadores y de cómo los desglosas o los despliegas. Algunos dicen cómo se cascadean los indicadores. Vean la diferencia con este otro ejemplo. Si yo quiero incrementar el volumen de ventas, tendría que ver pues que para lograr eso tengo que incrementar mi porcentaje de conversión o hit ratio. Tengo que tener más clientes, los que ya tengo y tener clientes nuevos y cómo ir modificando mi nuevo portafolio de productos y servicios para estar vendiendo cosas diferentes a las que vendo hoy. Ahora, para incrementar el hit ratio, pues yo tengo que incrementar mis leads, mi pipeline de leads. Tengo que tener más cotizaciones que convierto del total de las cotizaciones que hago. Tengo que tener más visitas con clientes o lo que ustedes me digan. Pero el ejemplo que no lo voy a leer todo, pero el ejemplo que estamos haciendo aquí es que si hay una traducción de los que es en cómo se tenemos de una planeación bien hecha y muchas empresas, aunque hagan planeación estratégica o hagan un programa de trabajo anual, no están desplegando correctamente sus indicadores. Estos indicadores, si hay una relación causa efecto entre las acciones de hasta abajo con las acciones que se van a hacer en medio, con finalmente las acciones que se podrían tomar hasta arriba en esta pirámide de indicadores. Nada más como como cultura general, igual cuando hablamos de eficiencia, todo mundo dice quiero ser más eficiente, pero cómo voy a traducir esa eficiencia? Pues ahí hay un ejemplo en términos de tiempos muertos, índices de calidad de rendimiento, que quienes conocen deficiencias saben que son muy comúnmente las fórmulas de cómo se calcula esta eficiencia en máquina o esta eficiencia en una línea de producción o de servicio. Los tiempos muertos a su vez se pueden desglosar en diferentes tipos de tiempos muertos. El índice de calidad igual y el rendimiento también. Aquí hay una relación de causa y efecto, es decir, si los de verde hacen lo suyo, le pegan a los indicadores de en medio y si los indicadores de medio funcionan, se ve reflejado en la eficiencia, la productividad y por qué no la rentabilidad de una organización. Es por eso que a los indicadores como eficiencia, pues se les llama también indicadores de resultado. En inglés se dice lagging, indicadores lagging, lagging que estos pues son del resultado final y los que sí generan comos, los como lograr, los se llaman accionables, indicadores accionables o indicadores que yo puedo incidir en términos de una mejora. En inglés se dicen indicadores living, living metrics o living indicators. Nada más como un dato, este dato de cultura en términos de lo que estamos hablando hoy, pero tiene que haber una relación de qué, cómo, qué, cómo, es decir, de los qué hacia los cómos verdaderos en el despliegue de una, de un buen plan. Entonces, bueno, yo preguntaría, ¿mides para hacer reportes o mides para tomar decisiones? Esa es la gran diferencia de lo que estamos hablando hoy. Por eso este webinar lo quisimos dedicar, no solo a explicar que es un indicador y cómo se mide y para que se mide, sino la parte profunda de que podemos nosotros empezar a hacer muchas mejoras e incidir en nuestros procesos si hacemos las cosas de manera más correcta. Yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y pues sepas que puedes contar con una gran base de muchos videos hoy en diferentes temas. Y bueno, toca la campanita para que estés siempre enterado de nuestros nuevos videos, videos largos, videos cortos, videos shorts, cápsulas, tips, in bits, como les llamamos, que pueden ser de utilidad para ti. Dejarnos siempre un comentario, ¿verdad? Eso nos ayuda y si el video te gusta, haznos un like. Todo esto nos va a seguir apoyando en la labor que hacemos toda la semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.